Empieza un poco así, a lo que salga, pero creo que está bien todo. Creo que no me he olvidado nada. Pues bueno, por aquí esto, esto lo tengo por aquí. Yo creo que ya está, la verdad. Puedo borrar un poco la música, la tengo toda alta, para mí, quiero decir. ¿Qué es esto? Una interesante. La semana de esto, como corres, hombre. Vale, y ya estaría. Ay, no me he dado los anuncios, ni nada que me he mirado. Me cago en... Eso no me he acordado. Eso no me he acordado, perro. Otra sella extraña, por algún motivo. Vale, vamos, joya. Ay, vamos pues. Hola, Bizarre, ¿qué tal, tío? Olita, ¿de qué has ido? De Peita, no sé qué es Peita. Cuéntame qué es Peita, por favor. Ilumíname con tu sabiduría latinoamericana. ¿Qué coño es Peita? Ah, Perita. Vale, eso sí. No, estaba Bizarre antes. Y me ha tardado triste. Me había entendido, tío, qué sé. Ay, espérate, espérate. Que me he quedado AFK la granja de brujas, por quedarme AFK. Y... No he mirado cuánto tengo, de nada. De curiosidad, por haber cuánto ha generado. No mucho, yo sé que no es mucho, porque es una granja de brujas normal, pero bueno. Segundo perro. Ay, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estáis ambos? Cuéntenme. ¡Eh! No está mal, ¿eh? No está mal. Nueve... Nueve surques de redstone. No ha sido del día hoy, ¿eh? O sea, no ha sido... Esas nueve no se han generado esta noche. Llevo como tres noches AFK aquí. No consecutivas, pero bueno, sin recoger. Así que... Bueno, no está mal. De nuevo, es que... No me hace falta redstone ahora. Tengo un montón, pero voy acumulando. Abrieron un server que tiene el mapa de la tierra. Sí, 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 sí. Ya lo he visto, lo vi. Lo comentó aquí en Frostek. ¿Era verdad? Creo que era Frostek quien lo comentó. Ya lo vi, ya. Ya lo vi, ya. Está guapo, pero, ¿eh? El mapa de la tierra existe hace tiempo. Supongo que el servidor sea el tema nuevo. Pero el mapa de la tierra existe hace tiempo. Está guapo, tío. Está muy, muy chulo. Y va... Da pie a hacer muchas cositas muy guays. ¿Había avisado? ¿Había un hosteito? Que no me acuerdo... No sé, no he visto de quién ha sido. De Adam. Hola, Adam. ¿Qué tal? Es un piso. ¿Perdiste antes de las cuatro? Por no ser puntual muy mal. ¿Perdiste antes de las cuatro? Ah, no sé. Yo he llegado aquí... Espérate, tengo que poner volumen al Minecraft. Yo he llegado aquí y digo, coño, y 57. Y lo he premido sin pensar. Entonces... Yo no sé. Igual soy tan veloz que he premido antes de tiempo. Pero vamos, por muy poco. No, no llego. La puta madre. Vale, hoy tocan tumbas. Ya lo sabéis. Hoy es viernes. Es viernes, ¿verdad? Hoy es viernes. Sí, hoy es viernes, vale. Vale, 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 vale. Se está hablando con la señora esposa de que es viernes. Cojones, soy imbécil. Eso, lo que decía. Hoy tocan tumbitas. Dame un momento que tengo que abrir aquí la lista de pendientes. Porque evidentemente no me acuerdo. Solicitudes pendientes. Aquí están. Vale. Renk había ganjado un tier 2. Perfecto. Cualquier cosa de Yuki. Que ahora veremos qué cosa podemos ponerle. Ponerla. Bueno, ponerle. Es completamente indirecto. O sea, ponerle. Otro arbusto seco al Frostek. Brota de jungla para Yuki. El nombre del perrete, Miau. Para el perro de Sara. Tier 1 lápida, pico de madera, maceta, arbusto seco. Ah, bueno. Esto pidió varias cosas, pero no entiendo. Charlie pidió varias cosas. Pidió tier 1 lápida, pico de madera, maceta, arbusto seco. Pidió dos cosas. Ah, pues es que el pico de madera vale 1.000. Y el arbusto seco vale 1.000. O sea, en lugar de canjear 1.000 dos veces, canjeo 2.000. Será hijo de puta, que me lías, cabrón. O sea, no está mal hecho, pero me cago en Dios. Arbusto seco para Tanjiro. Maceta de bambú para Tuki. Y Alehost. Ah, Alehost es un Onichan, cállate. Es un true Onichan. Vale, Chachi. En tal caso, lo que me hace falta traer... O sea, coger, traer, llevar, coger, apañar. Son macetas, ahora mismo. Me voy cogiendo los botes de jungla y el bambú que sé que estaba. Y el resto no me acuerdo, pero bueno. Ah, y lo que me hace falta es pasar por el proyecto del simple infinito para coger más arbustos secos. Porque aquí no tengo y dudo mucho que tenga más... Que tenga por menos suficientes en el proyecto Fénix. Es que hay que pasar por el de los... El del simple infinito. Vale. Déjame revisar otra vez más, a ver si tengo que coger alguna cosita más. Porque la verdad es que no me acuerdo. Muy bien. Tengo abierto el Discord. Y se me ha dado de ponerlo en alguna página que, yo que sé, si se va a ver, que no sea comprometida. Tremendo culazo me ha salido. Tremendo, tremendo culazo. 85%, pero bueno. Santi, el pro. Gracias por el chunchunmaru. Bienvenuti. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? A ver, tier 2, nada. Cualquier cosa de Yuki. Vale, cualquier cosa que valga 1.000. Seguramente le dé una lápida. Pero tengo que ver las lápidas. ¿Qué hay en las lápidas de 1.000? Herramientas, entiendo, ¿verdad? Herramientas de madera. Vale, le voy a dar... ¿Qué le puedo dar a Yuki? Hmm... Debe dar una pala. Una palita de madera. Una espada de madera. Sí, puede ser una espada también. Yo decía por darle algo un poco más extraño. Pero le puedo dar una espada. No lo sé. Me tienta a darle una azada, que es bonita. No lo sé, no lo sé. Veremos. Un saludo a mi amigo de corazón y desde Perú. A mi amigo de corazón y desde Perú. ¿Eres peruano? ¿Comes palomas? Es una broma, ¿eh? Es una broma. Tiene que ser muy bonito Perú, ya fuera del meme. Fuera de todo tiene que ser muy bonito. Súper montañoso. Pat, pat. De sentido, pero... Gracias. El pat, pat. Es verdad, si lo había visto, no he dicho de quién era. Eh... Una herramienta. Ha dicho que me hicieron una espada y me va una espada, ¿eh? Yo igual le hubiera dado una pala a una azada, pero una espada. ¿Por qué no? Me sirve. Buenas. Hola, Charlie. ¿Qué tal? Tut, 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 tut. Mira, Charlie, tú que has encargado algo. No me acuerdo qué era, pero has encargado... ¿Por qué salen...? Ah, salen dos porque hay dos recetas. Pero qué raro es el icono, ¿no? No lo había visto nunca. No lo había visto nunca, por lo menos no me suena haberlo visto nunca. Saco de papa. Doce. Benvenuti, saco de papa. Y benvenuti al canal. Vale, tenemos esto por aquí. Me falta algo más. O no, esto nada. Cualquier cosa de Yuki. Arbusto seco para Frostek, pero tenemos que ir a... Tenemos que ir al proyecto del Simpli Feto para cogerlo. O protesto de jungla ya está. El perrete Meow. Tenemos ahí las nametags. Creo que las tenemos ahí. Y si no, en el proyecto del Simpli Feto también los tenemos. Lapida, pico de madera y arbusto seco. Vale, hace falta un piquito. Un piquito. Un piquito de madera. Y nos vamos ahí listos. ¿Qué pasa con los chunchumaru? Hostia, acabo de empezar. Pones Hugo. Muchas gracias. Pones Hugo. Sí, Hugo. Hugo para ti. Benvenuti al canal. Pones chunchumaru. Ay, no, he dicho tres solo. Ahí, perfecto. Tenemos hoy, igual que el otro día. El otro día. ¡El otro día! El otro día no teníamos una puta mierda que hacer. Tenía que agarrar el día de hoy haciendo cosas. Y tengo de todo pendiente. Termine la granja de brujas y de paso tengo un gato negro. Eh, buena. No sé si lo sabéis. Pero si spawnea un gato en una bunding box de brujas, siempre va a salir negro. Se van a hacer granjas únicamente de gatos negros. Mola un montón. Mientras sea poco directo, hace nada. Hace nada y menos. Llevo siete minutos. O sea, que nada. Eh, Yuki. Oliwi. Oliwi, Yuki. Hace por el chunchumaru. Chunchumaru. Hosteito. De costumbre. Seis minutos casi. Nada, o sea, nada, nada. Oye, que temprano. Súper, temprano. Súper, súper prontito acabo de empezar. Vale, déjame revisar un poco lo que tengo que hacer también. El pico ya lo tenemos. Arbusto seco y maceta de bambú. Vale, lo tenemos todo. Lo tenemos todo, papá. Vámonos. Yuki, Ugu, Tuloli, 7W7. ¿Qué pasó, Yuki? Olidos, vengo a ver mi tumba y la de tu kiwi. Ahí vamos. Tiene sentido ya que se decía que los gatos negros tenían relación con las gatos o algo. Sí, 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 sí. Aquí en España, yo sé que en Latinoamérica la santería... Bueno, la santería es más de México, ¿verdad? Pero bueno, todo el tema misticismo y esotérico y tal en Latinoamérica está mucho más potente que aquí a día de hoy. Pero aquí sigue habiendo mucha superstición y mucho misticismo también. Y los gatos negros, por ejemplo, son los menos adoptados siempre. Porque siempre se asocian con la mala suerte porque la gente es imbécil. Porque la gente es muy tonta. Vale, vamos por aquí. ¿Qué me hacen falta? Me hacen falta, me hacen falta, me hacen falta. Pollas gordas, ¿qué me hacen falta? Arbustos. Arbustitos secos que toco por aquí. Ay. Pero está guay, tío. O sea, el pequeño guiñito. Vale, empieza un pequeño guiñito, ¿no? El pequeño guiñito de que los gatos negros spawneen en las witch hats, la verdad que mola. No es que spawneen, es que si spawnea va a ser siempre negro. Eso mola, la verdad. A mí me gusta. A mí me parecen una de esas tonterías, unos pequeños detalles que no lo vas a notar prácticamente nunca, pero que mola un montón que estén ahí, ¿sabes? Que mola un montonazo que estén ahí. Y me da ganas, la verdad, de hacer una granja de gatos negros solamente porque se puede. Hacer una granja únicamente de gatos negros. Preparar todo el perímetro, hacer un perímetro enorme. No hace falta un perímetro para eso, ¿no? Pero preparar la zona, dejarlo todo súper bonito. Y en lugar de una granja de brujas, una granja de gatos negros. Y ya está. Todos son bonitos. Venga, vamos para allá. Si criar estos gatos iguales, ¿la cría sale igual o hay un porcentaje de randomizer ahí? La verdad que no lo sé. Vale, me hacía falta llevar un poco de estos. Etiquetas de... Es decir, puedo llevarme estas que están nuevas. ¿Qué más da? Me llevo estas también. ¿Qué pasó? Son los gatos favoritos de mi waifu. Ah, sí, los negros. El único logro que hace aposta siempre es el de Gatólogo. El de Gatólogo. Me gusta. Quiero obtener un Beriar Block en Survival. Pues dale, mi rey. Yo no sé cómo se hace, la verdad. Yo no sé cómo se hace. Sé que lo ha hecho el Rich hace poco y que hace su popular, pero no tengo idea de cómo se hace. Yo ahí no te puedo ayudar. Vale, el tema es que aquí... Mira, da igual. Voy a tomar por el culo. Digo, tengo que tener por aquí guardados un montón de Flonfish, como dice el Rich otro día. Pero me da mucha pereza, así que voy a coger más. ¿Qué pasó? Brotes. Tío, no me digas un mensaje... Hola, Manu, perdón. Perdón, no te había visto. Hola, Manu. Perdóname, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eso se puede hacer. Pero es una fumada. A ver, se puede hacer. A día de hoy, en la última versión de Minecraft, no se puede. ¿Por qué? Porque el bug que permite picar Bedrock existe, pero no existe otro bug. No otro bug, sino... Era una mecánica. La mecánica de cargar chums de forma remota se utilizaba para sobrecargar el sistema y permitir así poder picar la Bedrock. Como no se puede sobrecargar el sistema de esa forma, aunque existe el bug de poder picar Bedrock, no se puede llegar a él. Así que si quieres conseguir Bedrock en tu survival, hace falta empezar una versión antigua. Si hemos ya empezado en versiones modernas, ya lo siento, pero no vas a poder conseguirlo. Salvo que sea Bedrock, porque en Bedrock los bugs están rotísimos. Seguramente ahí se puede. ¿Qué pasa, Manu? Brotes le dije a dos compañeros míos que me gusta el sin gueso. Mión bajo. ¿Y qué? ¿Y qué pasó? Sin gueso. Huesos, Juan H. Pero bueno, ¿qué pasó? Cuéntame. Que me río porque es gracioso, como lo has dicho, pero yo qué sé. ¿Salió bien el asunto? Qué sé yo. ¿Cuál es otro comando? ¿Qué comando? Ah, mapa. Si quieres ver el tema de los mapas, la nación mapa. Megumis para ver el timelapse. Y mapas para la página. Qué maravilla la página, eh. Correcto. Correcto, correcto. Ahí está Frostech. Es que me lo borro. Es que no hay discusión. Es que me lo borro. Ah, bueno. Coño, me alegro, tío. Fuera de coña, me alegro, coño. Me alegro mucho por ti, Manu, coño. Me cago en Dios. Buena esa. Por favor, me quiero morir. Tumbas para Yuki. ¿Qué hay por aquí? Una caída rollo... Bastante importante. Este, dices, no está a la venta. Si te refieres a para tenerlo en la tumba, la verdad que no... No está a la venta. ¿Estará en un futuro? Sí, pero todavía no. Ay, mira, ahí aquí hay una mineshaft. Una mineshaft. Como que alemán suena, me encanta. Si te refieres a cuánto vendo el mundo... Lo llevo una copia del mundo a 400.000 euros. Lo he dicho varias veces. Eso no es una broma, ¿eh? No es una broma. Baja 400.000 y te juro que te lo doy. Joder, el bloque de tierra, ¿sabes? El bloque. Es decir, igual me hubiera un Enderman, pero la verdad que lo dudo. O sea, tiene pinta de que estaba aquí y punto. No lo sé. ¡Hola, brotes! ¡Hola, Wolves! ¿Qué tal? Es un Manu. ¿Cuántos años tienes? Manu es más chiquito. Manu no es tan chiquito, ¿eh? O sea, no sé si lo conocerás, Bizart. Pero bueno, Manu es de hace tiempo ya. Manu llegó el día que estaba preparando el mapa de Megumin. O sea, es de antes de empezar Megumin. Es coleguita, es buen tío. Es buen tío. Es chiquito. Está chiquito, pero sí que es... Quiero decir, por Manu está este mote. Oye, es un buen trato, tío. La verdad. La verdad que es un buen trato, ¿eh? Por Manu está ese mote. El de Otaque. Te has canjeado, tío. Basita de bambú. ¡Ay, Dios! Ahora tengo que volver a por más bambú. Eres un monstruo. Voy. Pad diario a Megugot. Así me gusta Wolf. El pad pad diario. ¡Ay, no! El pad pad diario. Vengo con unos cuantos. De nuevo, lo dije... Lo he dicho antes, ¿eh? Pero igual que ayer... Ayer, no. Ay, ¿cuándo hizo mi señora esposa el... El directo... El directo programando? Bueno, programando no. Hablando de programación. ¿Cuándo fue? ¿Antes de ayer fue? No me acuerdo ya, tío. No me acuerdo ya. Bueno, ese día que tuve cargado el directo por no saber qué hacer. Hoy tengo de todo. Bueno. Hola. Eh, Ugu de Macho. Coño, qué guapo está el nombre, ¿no? Benvenute al canal, Ugu de Macho. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Llevar todo esto. Este bioma es muy bonito, ¿eh? Este bioma es muy bonito. ¿Y cómo lo voy a picar antes lo voy a destrozar? Pero es que es muy bonito, me da pena. Me da pena, pero como me gusta picar, ¿eh? También te digo. Es un bien, dice Ugu de Macho. De Macho. Ugu de Macho. A tomar por culo. De Macho. Pues nada. Mi idea es coger de estas, pues que me apetece. Porque me hacen falta. Y... Me imagino a Ugu dicho por Kratos. ¿Te imaginas a Kratos decir Ugu? ¿Cómo coño sería eso, tío? Ugu. Es que tampoco. Me ha roto la cabeza ahí, ¿eh? ¿Qué onda, brother? Hola, Jonathan. Soy Jonathan HM. Gracias por Chuchumaru. Y benvenute al canal. Pues una, no sé. La pasé por el Discord hace tiempo. La pasé por el Discord. En general debe estar de los primeros mensajes. La tengo guardada todavía, ¿eh? La tengo aún guardada. Pero es, no sé. Es simplemente un... Un fanart. Es un fanart que encontré por ahí. Que me pareció muy cute. Lo recorté solamente para la carita. Y ahí está. No tiene mucho más. O sea, no tiene mucho más. Era bonita, la verdad. Lo más importante para hacer un mappart. Y que quede chachi. Porque... Está feo que lo diga yo. Pero está muy bien hecho el mapa este. Queda muy bien. Teniendo en cuenta las limitaciones de los mapas. Es probar y probar. Con muchas fotos. Y bienvenute al canal. Lo dije bien. Lo dijiste bien, lo dijiste bien, Yuki. Lo dijiste bien. ¡Ay, Dios! Es verdad. Me acabo de acordar. Me acabo de acordar. Estábamos hablando ayer de que se le había pegado mucho. Digo a Vaquita, ¿eh? Que se le había pegado mucho el chunchumaru. Lo decía cada dos por tres. Y me manda una foto de su avatar con un sombrero de Megumin. Le digo, pero bueno. Lo que pasa. Y espérate, se me ha ocurrido una cosa. En cinco minutos lo tenía hecho. A toda hostia. A toda hostia. Súper chulo. Una pregunta. Es que estoy en... Estoy con mi novia. Encerrado en mi cuarto. Y no sé qué hacer. Y no sé si hacerle sin respeto. Depende, tío. También no sé por qué cuando un cachorro o un gato pequeño lame en el suelo. Tampoco sé por qué. Ah, vale. ¿Por qué? A mí se me ha pegado qué? A mí se me ha pegado lo de la raíz de siña. Ah, lo de la raíz de siña. Yo soy muy tonto, tío. ¿Qué tal, Triki? ¿Cómo estamos? Es que soy muy tonto, tío. Tengo muchas cositas. Sí, mucha gilipollez. Bueno, mucha gilipollez. Vi. Antes. Antes no. No, ayer. ¿Cuándo fue, tío? Que vi las fotos de las cajas que habías pasado. Digo, pero es trotísimo. Porque me llamo así. Son arbustos secos. Se llaman arbustos secos. Joder, tío. Depende. ¿Qué mundo tienes? ¿En qué punto estás de tu mundo? Depende, tío. Depende mucho. Depende de lo que tengas y lo que quieras. Lo que quieras quiero decir. Al punto de que quieras llegar. Tío, ya está. Podemos irnos. Tú, 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 tú. Empieza a besarla y se afloja listo. Si no vas pasándola al cuello. Dice esto. Como sabe, ¿eh? Como sabe. Ah, los brotes son porque los han canjeado. Para las tumbitas. Vamos para allá ahora. Es un poco difícil de explicar, pero bueno. Tenemos un cementerio enorme. Y ahí todos los seres tenéis una tumbita. Y podéis canjear cositas. O sea, mucha gente que ha canjeado arbustos. He cogido unos cuantos para tener listos. Y ya está. No tanto. Se han canjeado, yo qué sé. Como mucho igual 10 o así. Pero los han canjeado. Así que pasa, nosotros nos ha gustado. ¿Qué pasó? Tío, todo depende de lo que tú quieras. Es que no te puedo recomendar. Es muy genérico esa la pregunta. No sé decirte. Depende. ¿Qué es lo que buscas en tu mundo? Que quede bonito o que sea súper eficiente por algún motivo. A mí me gusta encontrar más el punto intermedio. Entonces depende mucho. Da exactamente igual. Si haces una granja de raid, lo óptimo, como prácticamente cualquier granja, es hacer un perímetro. Entonces si haces un perímetro, da igual donde sea. Si no vas a hacer un perímetro, está bien hacerla no cerca del agua, sino encima del mar. ¿Por qué? Porque el mar es un lugar anti-spauneos. Natural. De manera que te es más fácil. El anti-spauneos ya es liso. Simplemente por eso te es más cómodo para preparar una zona para trabajar. Para trabajar, quiero decir, sin que influyan otros spawns de enemigos. Entonces si haces un perímetro, te da igual dónde. Si no vas a hacer un perímetro, sí, pues es recomendable hacerlo por encima del océano. Ay, no, tu puta madre. No, espérate. No, pero depende, tío. Lo sabrás. Eh, hola Ina. Hola Ina Pejiosa. Te funcionaban las canciones, entiendo, ¿verdad? Le pasé las canciones a Y ya finalmente, porque soy un imbécil. Y me faltaban dos, que no las he pasado porque eran diferentes y sobre todo porque no me dejaba. Vaya. Porque no, no me llevaste a las canciones muy pesadas. Siete días. ¿Siete días de qué? ¿Siete días de qué? Ah, ok, gracias. Me dejaron a nombre. Saco de papas. Ey, Efraestek saludando con el emote de Cathy. Casi. Perfecto. Entonces ya las tienes para ti, para tú si las quieres. Ayer increíble, eh. Ayer estuve de waifu en waifu. Increíble. Soy un... Hostia, hijo de puta. Soy un pichabra, iba a decir. Espérate. Primero con Ina y le pasé las canciones. Ay, madre mía. Y luego a Cathy le pagué los emotes. Y luego estuve con mi señora esposa. No tengo que almorzar. Luego vuelvo, ok. Ok, no te preocupes. Grande. Venga, hasta luego. Saco de papas. ¿Quién ha sido? ¿Ha sido un chunchunmaru? Tu loli siete W doble siete. Es creatina, chévere. Es un chunchunmaru. Benvenuti. Coño, pero me pega. Me pega el cerdito. Ay, coño, espérate. El render, claro. ¿Qué pasó? A mí me pasa a veces también. Me pasa eso. No con esa frase en concreto. No con y se murió. Pero con alguna otra cosa sí que pasa. Yo creo que es normal. Quiere decir que cuando te quedas corto, tener un mantra que repites una y otra vez hasta que te acuerdas, yo creo que es medianamente normal. Creo. No lo sé. No sé qué opinen los demás. No, es que estás loco. Es una psicopatía. Digo, ah, vale. Perdón. Pero no sé. Se me hace normal. ¡Ah, mira! Tenía bambú aquí. 10 de 10. 10 de 10. 0 bugs. 0 bugs. No tiene bugs el juego. 10 de 10. Vale. Me harían falta macetitas. Ah, mira, tengo. O sea, no tengo macetas, pero tengo materias para hacer macetas. Chachi. Y bueno. Voy a preguntar qué tal estáis todos, pero ya tengo miedo, tío, porque ahí ha estado todo el mundo hecho una mierda. ¿Cómo estáis todos? ¿Cómo estáis? Hola, brotes. Hola, Javi. ¿Ya que dices depende 10 veces y ya? Y me callo porque está bizar. ¿Ya que dices depende 10 veces y ya? Ah, no me he enterado, lo siento. O sea, creo que sea ya que hablas, pero bueno. Me dice Ina. Pero chica. ¿Pero cuándo vas a venir más a decir tengo un día de puta madre? Algún día tienes que hacerlo, Ina, por favor. Ni que sea por mí. Miénteme. Nah, no me mientas. Pero. ¿Cuándo va a ser el día que me digas tengo un día de puta madre? Espectacular. Jugada maestra. Hola, hola de Sieger. A ver, en un momento tengo que abrir la lista de esto porque no me acuerdo de nada. ¿Qué pasó? Rink. Cuando eso pase, el mundo explota. No, no me digas eso. No me digas eso, hombre. ¿Vais a dar el Excel? Uy, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 6.640. ¿Por qué? Pregunta brotes cuántas macetas del mismo item puede tener una tumba. Hay que invertir en la facha seca de la tumba Vistecatik 205. Tengo que poner un límite. No sé cuántos. 6.340. Eh, no puedo, tío. No puedo hacer tour. No está listo. Me estoy preparando. Hoy es cum. Hoy es cum. ¡Ah, joder! Cumpleaños. Pero, chica, es que... Es que, es que, es que... Es que... ¿Pero dijo, te dijo Bizar? ¿Es un pero? Aún no entiendo por qué Bizar me dijo, te dijo Bizar. Ay, no me he enterado, lo siento. Es un pero. Es un buenas. Hola, Monse. Monse. Tengo que usar la T y no debería, ¿verdad? Hola, Monse, ¿qué tal? Hoy cumplo los 17 y te he terminado algo. Joder, se me ocurren cosas bonitas que darte, la verdad. No, bien. Coño, me alegro. Felicidades. 17 años ya, eh. Barely legal. Barely legal. 6.740. ¿A dónde es esto? No, es al revés. Seremanicón. 6.740. ¿Dónde está la tumba de Renk? Pero si es un grande. 6.640. Vale, por aquí. Y lo otro era... 1.9.747. 1.9.747. A un paso de ser legal, ¿verdad? Está ahí, ahí. Todavía no, eh. Todavía no. Conténganse. Conténganse, caballeros. Pero está ahí, ahí. 700 y cuánto, perdona. 47. 747. ¿Será esta? Sí, aquí está la de Renk. Vale, no me acuerdo que había canjeado. Eh, un tier 2. Puta madre. Puta madre, puta madre, puta madre. Ay, no he cogido basalto, ¿verdad? Ah, 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 ah. Soy subnormal, no he cogido basalto. Da igual. O sea, da igual, no da igual. Tengo que ir ahora por basalto. Pero para lo que tengo que hacer ahora mismo no requiero basalto. Así que ¿quién ha ganado? Pues yo no, claramente. Pero... ¿Y si hubiera ganado qué? Ahí callaba bocas, eh. ¿Qué pacho? Hay que hacerla, eh. Hay que hacerla, tío. Lo encuentro, tío. No encuentro el momento, pero hay que hacerla, eh. Hay que hacerla cagando, hostias. Tengo ya... Voy a decir, tengo el diseño. Estoy mintiendo muy fuerte. O sea, no tengo el diseño. Tengo pensado el tamaño que quiero. Y de la tumba... Y de la tumba. Y de la... Y de la granja también. Vale, ahí está el tier... Bueno, ¿está el tier 2? No, coño. Me hace falta lo más importante. Que no es lo más importante, pero en mi cabeza sí lo es. Porque queda súper facha. Mi parte favorita de la tumba. ¿Cómo van a los muros, tío? Qué guapo quedó esto al final. La verdad, estoy contento. Le va a pegar por algún motivo. ¿Qué pasa, loco? Dame un abracito. Ahí está. Está chulo, eh. La verdad, me gusta. Tuve 40.000 dudas, pero quedó guapo al final. ¡Hala, listo! Tier 2 del bueno de Renk. Donete. Cualquier cosa de Yuki. El tema es, ¿Yuki tenía tumba o no? Lo puedo buscar aquí en un momento. No, Yuki ni siquiera está en la lista. ¿Vas a apuntarla? No, pero a ver. Subite, puto, subite. Caprión bajo oranje veat. ¿Qué pasó? Ay, no. Me falta el pilar. No tengo tumba, emoticón o cara triste. No, pero te la pongo ahora mismo. Te la hago ahora mismo. Decía estoico, la tumba le falta al pilar. Pero, te lo dije el otro día y creo que no me respondiste al final. Como tú quieras. Si quieres que ahora te enseñe cómo es la tumba. Cómo es la tumba. Cómo es el puente. Lo que llevo del puente. Si quieres verlo, dímelo y te lo enseño. Y si no, pues lo enseño. Como tú quieras, eh. Es tuyo, así que. Es un ¿Cómo que la pones, bro? Es menor. ¡No! No, no era eso, hijo de puta. Y la tumba también. ¿Qué hijo de puta? ¿Qué hijo de puta? Cara con descendiente. Ok. Me encanta que se llame cara. O sea, me encanta, no. No entiendo por qué se llama cara con descendiente cuando no es. Pero bueno, igual. Voy a ponerla por aquí. No sé qué ha canjeado Yuki. Canjearía... Ah, sí, me acuerdo, sí. Cualquier cosa y después brotes de jungla. Vale. Entonces hay que hacer un tier 1. Lo que quería mirar. Ah, coño, Ángel. Espérate, que eres un normal profundo. Acuérdate. Basalto. Basalto. El problema del basalto no es tanto que no tenga la granja. Que también el problema es que no me acuerdo nunca de coger basalto. Cuando voy a coger las cosas digo, ya está, ¿no? Ya está, grosomando. Nunca me acuerdo que coger basalto. Es el problema. Es un bloque bonito, ¿verdad? Soy el único que lo piensa. Soy el único que piensa que es un bloque muy bonito. ¿Qué pasa, Ina? El único que le puso el nombre a la carita no entendió el significado y no es payasa. ¿Verdad que sí? Ahí estoy de acuerdo. Significado es claramente, te voy a romper el culo a pollaz. Creo yo, vamos, igual, ¿eh? Igual estoy parafraseando un poco, pero es lo que a mí se me viene a la cabeza cuando lo veo. La verdad. Y yo lo uso mucho. Lo uso mucho y por lo menos cuando yo lo uso tiene ese significado. ¿Qué pasó? Hola, brote, soy tú, Kina Amas. Ah, oligui. Hoy se come, please, no van XD. Bueno, dejo el cel de Yu y el cel de XD. Que son normales. Vamos a hacerla por aquí. Me gusta el basol. Mis pasillos de la 1 y 16 están llenos XD. Está guay, tío, me gusta. Me parece un bloque bonito, la verdad. Ja, 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 ja. Me he traído marcos. No me he acordado de los marcos. Tengo que hacer 40 viejes porque soy gilipollas y me olvido siempre. Vamos por allá. Me cago en la puta. ¿Qué calor tengo, tío? Estoy re horny. No, pero tengo calor. Pues si no hayas la calefacción, digo, no la pongas y me muero de calor. Es una, al mínimo, digo, pero da igual. Así que tengo calefacción por algún motivo. Que yo lo entiendo, porque hacer hace frío. El tema es que estoy encerrado siempre la habitación, que es bastante grande realmente, pero bueno. Estoy yo todo el día, 24 horas y ya tengo un pijama gordo. Amén. Esta habitación siempre es más cálida que el resto de la casa. Y aparte está el PC, que se puso un calor que no es ni medio normal. O sea que me cuezo. Me cuezo fuerte. ¿Pero esto por aquí? Voy a poner esta tumba a la de... Ay, soy subnormal, ¿verdad? Bueno, da igual, ahora lo arreglamos. No, el bambú no, eran brotes de jungla. Soy imbécil porque habéis que ponerle el nombre a esto. Que da igual, ya ves tú. Me ha perdido un nivel. Oh, wow. Un nivel y un uso de... Y un uso del yunque. Ya ves tú. Ahora, listo. Ahí está la tumba de yunque. Voy a apuntar coordenadas. Lo único, eso sí que sí. Que sería menos 1, menos 19,902. Menos 19,902. Y la del ladito es menos 7.037. Menos 7.037. Donete. ¿Qué pasó? Dale, dale, no te preocupes. Dale pues, dale pues, dale pues. Será aquí, yo creo que... Espera, te voy a apuntar las de Yuki. Antes de nada, voy a apuntar que ya están hechas porque si no me voy a liar. Yuki, Yuki. Listo pues. Y... Tú que canjeo maceta de bambú. ¿Verdad? Ahora mismo. Te has canjeado maceta de bambú dos veces. Bueno, pondré dos macetas de bambú. Se puede hacer aquí, por ejemplo. Piqui, 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 piqui. He copiado el nombre, no he copiado el nombre, ¿verdad? Ahora sí que lo copio. Voy a apuntarlo aquí también ya que estoy. Voy a apuntarlo en el Excel, quiero decir. Vale, ya está. Y esta en este caso sí que es una enderpearl. ¿Qué pasa? Estoy con... Yo quiero un oniche. Que asco me acabo de dar, por favor, como saqué en clips, me borro el puto Twitch. Me lo borro, es que me lo borro. Es que no hay discusión, es que me lo borro. Ah, listo. Ah, que asco me acabo de dar, no. Lo he dicho muy... Ugu. Lo he dicho muy Ugu. Mierda. Lo he dicho muy... Ah, no, era de Yuki el otro. Cállate, cállate. Por favor, me quiero morir. Era de Yuki la otra. Estoy yo imbécil. Los confundo. A ver. Where is here it is. Vale, ahora sí. Ahora sí que lo tenemos. Viola. Te falta sin realización, Master XD. Creo que tipo 5 segundos después de lo mandas y va como patada de monja. ¿Patada de monja? No sé qué es. Como que va muy suave. El chiste es que va muy suave o algo así. Tengo que va por ahí. Vamos a poner esto por aquí. Sería menos 19, 8, 9, 1. Menos 10. Pero no hace falta, hombre. Yo como muy rápido también, pero no porque tenga prisa. Menos 7.045. Menos 7.045. Vale. Estoy mirando de calor, te lo juro por Dios. Te lo juro por Dios que me está dando una insolación. Voy a hacer el nombre del perrita de Sara, que era Miau. Voy a cambiar el nombre exactamente porque me conozco y luego si no me equivoco, ¿sabes? Miau. Ay, no, que es de noche. Ay, que anochece. Qué mal llevo no tener un mouse switcher. Llevo súper mal no tener un mouse switcher. Tengo que hacerlo ya mismo. Tengo que hacerlo ya mismo. Uno que sea ni que sea para Lover, Wally y Nether. Eso es. ¿Cómo bota la cama? Me gusta. Joder, pues tiene que follar en estas camas. Y botas 44 bloques. Vale, vamos a poner el nombre al Gatete, pues. ¿Qué pasa, bizarro? Te sirve para entrenar palagan y mirale el lado positivo. Es verdad, ahí tienes razón. Tengo ganas, ¿eh? Ya lo sabéis que sí. Ya lo he dicho mil veces, pero tengo ganas del puto Agony, tío. Tengo un montón de ganas. Miau. Te voy a hacer una foto. Ah, y no, es que si hago así no se ve el nombre. F2. F1. F2. Así. Ya está. Te voy a hacer fotitos. Me gusta un montón ir a la carpeta de screenshot y revisarlas, tío. Me gusta un montón. Luego en la vida real no hago fotos a nada, ¿no? Pero a esto me gusta mucho. Me gusta mucho, la verdad. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el proyecto? Me perdí de algo. Ah, no. Esto es el proyecto Fénix. Es un cementerio enorme, simplemente, como puedes ver aquí. Es un cementerio. Y todos los años tenéis una tumbita. Si la queréis mejorar, pues, podéis comprar mil cosas distintas. Por ejemplo, esto de aquí es un Tier 3. Esto de aquí es un Tier 3 también, pero con una abeja. Que es tonta y se queda ahí en el suelo porque me odia. Pero es una abeja. Esto de aquí es un Tier 4, esto es un Tier 4, esto es un corralcito. Un Tier 2, un Tier 3. Y un corralcito con animales también, que son mascotas normales. Así. Uy, tengo autosalto. Opciones. ¿Dónde era, tío? ¿Accesibilidad? ¿En qué capa está esa abeja 7U7? ¿En qué capa está esa abeja? No sé qué capa es, a ver. Voy a mirarlo. A ver, es una broma, ¿no? Pero tengo curiosidad ahora para saber qué capa es. 68. 68, bueno, se ha llegado en 69, ¿no? ¡Eh! Está en capa nice. Está en capa 69. Me gusta. En capa 69, buena esa. Buena, me gusta. Y se parte el culo. Es verdad, coño. Qué ojo tiene Ina, ¿eh? Luego hay con vocecilla de hilo, ¿eh? Pero mírala cómo sabe. Mírala cómo sabe. Cómo pregunta lo que sabe, ¿eh? Es increíble. ¿Y qué son los nombres esos que hay en los ataúds? ¡Ah, esto dices! Es el nombre del usuario. Quiero decir, esta tumba es del usuario que se llama CuteLolly. La tuya se llamará SacoDePapa12 y ya está. Y a HotBee, hostia, qué bueno el nombre. Es que no puedo ponerle nombre. O sea, tiene nombre ya. Se llama ZZZZZZ. Pero no le puedo cambiar el nombre porque es de San Juan, esta abeja. Esta abeja es de San Juan. No le puedo cambiar el nombre, pero es HotBee, ¿eh? Es 100% HotBee. Qué bueno, tío. Me encanta, ¿eh? Es una pecadora, ¿eh? ¡Nuu! Es maravilloso, ¿eh? Me gusta, me gusta. Me la apunto. Me la apunto, me la apunto, me la apunto. A ver, ¿qué más tenemos que hacer? El perrete de Sara ya está. Que se llama Miau porque le gusta hackear el sistema. Frostek. Había que enjuagar a arbustos secos, pero no me acuerdo dónde estaba la tumba de Frostek. ¿Alguien se acuerda? No, Frostek no sé escribir Frostek. Eh... Ah, vale. Vale, sí, sí, sí. Me invento palabras, ¿eh? Si pongo Frost y ya está. Ahí está. Vale, copiamos esto y sería... 19, 8, 4, 1. 19, 8, 4, 1. 19, 8, 4, 1. Esta no es verdad, esta es la de Adam. Correcto. Oh, me acuerdo. ¡Qué memoria fotográfica tengo! ¡Me cago en la puta! ¡Alante en desca! ¿Quién ha sido? Aptol. Hola, Aptol. ¿Qué tal? Gracias por el chunchumbar. Por el chunchumbar. ¡Eh, por el costeíto! Y el otro era... ¿Qué cortenas eran? 7,041. Vale. No, es al revés. ¿Dónde estaba la de Frostek, tío? No me acuerdo. ¿Cuál era de Frostek, loco? Era esta. ¿Era de Frostek? Ah, sí. Esta es. Ha cancelado otro arbusto porque es tonto. Ay, no. No, normal. Tío, no pasa nada. Eh, me hacen falta más... ¿Dónde está ya la tumba? Me hacen falta más macetas. By the way. Gracias, Bizar, coño. Te ha costado, ¿eh? Pero bueno, gracias. No, coño, no pasa nada. Quiero arcilla. Pero no hay arcilla en ningún sitio. Gracias, Estoico, también a ti, coño. Está guay la tumba al final, ¿eh? Al final quedó chula. Al final quedó guay. Buena, Estoico. Buena. Abeja con nombre Hot Viparaína. Es verdad, la ha canjeado, que hijo de puta. No, has canjeado una abeja. Me acabo de dar cuenta. Se me hace gracia, pero has canjeado una oveja. Te odio. Oveja, abeja. Bueno. A ver, ya sabéis que las normas son que lo que se canjee este mismo día tengo derecho a hacerlo la semana que viene. Así que depende de las ganas que tenga, lo hago hoy o mañana, ¿vale? La segunda lo haga hoy. Seguramente lo haga hoy, ¿pa' qué engañarnos? Lo haré como con Frosty. Dejaré la abeja ahí y ya está. Y se parte el culo, Ina. Es un buen Astoico. Tengo que comprar más cosas, pero quiero esperar para la tier. Entendido. Se muere, Ina de la grisa. Ahora te hace gracia. Ya veremoslo. Ya, ya lo sé. Por eso es el problema. Eh, Chunchumaru. Max, gracias por el Chunchumaru. Y benvenuti al canal. Gracias, Max. Aquí hay uno poquillo. ¿Aquí no hay una textura? Pues estoy borrachísimo. ¿No ves la textura ligeramente distinta? Yo la veo distinta. La veo como más... Iba a decir porosa, pero no es la palabra. Más áspera. Con líneas más rectas. Rectas, a ver. Son putos cuadrados, ¿no? Pero las texturas son como alargadas. No sé. Que igual estoy borracho, ¿eh? O sea, no te digo yo que no. ¿De verdad? O sea, ¿no lo veis distinto? No lo sé. Igual hace cuarenta años que lo han cambiado. Me he dado cuenta ahora. También es una posibilidad, ¿eh? Porque no es un modo con el que trabaje mucho, precisamente. Tengo bastante, yo creo, ya. Vamos a quemar esto. Y a comernos un bizcocho. ¡Mil! Ahora te hace otra maceta, además de las que estás poniendo. Hijo de putas. Frostek, a ver. Tienes ya dos juegos de macetas, ¿eh? Ya sería el máximo. Lo voy a poner por la amistad que nos une. Pero eres un poco hijo de puta, ¿vale? Te voy a poner un límite fijo para las macetas, tío. ¿Por qué no puede ser esto? Es que no. A conseguir los mil megumi dolares para tener mi tumba. No, no, a ver. Tu tumba es gratis. Lo que es el nivel básico de la tumba es gratuita. No te preocupes. En la tumba más básica, lo que es un tier 1 como... ¿Esto es un tier 1 normal? Sí. Un tier 1 como este. Esto es fácil. O sea, esto es fácil. Esto es gratis. En cuanto me ponga el día con las tumbas, una tumba así tienes garantizada. Si la quieres mejorar, ahí ya puedes comprar con puntitos. Pero la básica, la básica la tienes segura. No te preocupes. No te preocupes que es gratis. Sí, es un hijo de puta. No. Si lo que necesitas es decorar la tumba. Es un... Ah, ok. Ahí lo tienes. Voy a dejar esto por aquí. Uy, no. Me hace falta más... Combus. Combus, combus. Combustible, combustible. Combustible, combustible. Voy a ver si puedo adelantar alguna otra cosa. A ver si hay algo más pendiente que no sean macetoídas. Voy a dejar esto por aquí. Así. Capión bajo oranje vea. Me gaste 30 pavos para esa tontería de tontería de abeja. Me arrepiento. 30 pavos. Bueno, 30 mil puntos. Maldito segundo. Me vale. ¿Qué pasó, Ina? Hiciste que le agarrase amor a las abejas de MCXD. Ya, y a mí también. Yo también, tío. Y la verdad que también. Ay. Pero en mi caso fue gracias a... A que mi waifu se puso una en el hombro o en el avatar. Y digo, pues ya estaría. Pues la verdad que ya estaría. Uy. Que me como el micro. Sí, pero es un blando de mierda. ¿El qué? ¿Le pasa forma poner límite? Ah, sí, sí hay límite. Pero soy un blando, sí. Por cierto, buenas a Tokios. A Tokios. Hello. ¿Cómo te llamas? Kamatobatachi. Kamatobatachi. Gracias por el chunchumaru. Kamatobatachi. Y benvenuti al canal. ¿Le invitaría a uno de todos los tíes menos el del 5? Sí, ¿verdad? Pero la vida es dura. Igual ya tu niemi tumba es suficiente. Así que ahora es Onichan. Estoy de los tech. Ok. ¿Con cuánto se canjea una tumba pirámide de Giza? No hay pirámide de Giza por ahora al menos. ¿Cuánto pone una abeja bebé? Es que no pueden ser bebés. ¿Es que si le das permiso que salga del directo un ratito? Sí, claro, coño. ¿Cómo le das permiso? Bebé no se puede, tío. Porque luego crecen. Es el problema. Es para una tarea. Mano blanca indicando hacia la derecha. Es para una tarea. Dale, coño. Dale, dale. Dale, dale, dale. Sorry, I can't speak Spanish. I'm sorry, my boy. Pero soy muy malo hablando español. Hablando español, sí. Español también. Pero hablando inglés. Don't you worry. Don't you worry. Don't you worry, my friend. We will support you. We will support you. Yes, you pronounced it correctly. Vale. A ver, me hace falta más de esto. Me hace falta más de esto. Tenemos un poquito. No, esto puedo hacerlo de Frostek. Y yo qué sé. Voy a seguir avanzando un poco. Es que hace falta más, tío. Me hace igual. ¿Qué más da, tío? De la que no hago nada. Voy poniendo las de Frostek y fuera. Me estoy cociendo vivo, eh. De verdad lo digo. ¿Os molesta si me desnudo? ¿Os molesta imaginarme desnudo y sudoroso jugando a un juego de cubos? Depende de la respuesta, ¿me desnudaré mucho o poco? Piqui, piqui. Para la de Frostek. Vamos a apuntar esta que ya está. Otro busto seco. Y Frostek ha canjeado ahora otro más, ¿no? 30 minutos. No, esto es uno nichan. Esto es uno nichan. Esto es uno nichan. Me había otro Frostek aquí, ¿no? Sí, vale, otro arbusto de Frostek. Ahí está. El último. Joder, ¿me coño se lo pongo? Es que es subnormal el tío. Es que es más tanto que un bocado en la polla. Se va a poner así porque es imbécil, ¿vale? Se va a poner así para denotar el retraso que tiene el cabrón. Voy a activar los dibujos chuecos como canje. Un nichan. ¿Quieres ver a la Ina que va a dibujar de forma chueca con música de ratatouille? Sí, sí quiero, sí. Sí quiero, sí. Con música de ratatouille. Bueno, vale. Es un genio. Ay, es que tío, me cago en Dios. Bueno, a Frostek. Qué asco me acabo de dar, por favor. Como saquen un puto Twitch. Me lo borro, es que me lo borro. Es que no hay discusión. Es que me lo borro. Ah, qué asco me acabo de dar. No. Lo he dicho muy Ugu. Lo he dicho muy Ugu. Mi cerda. ¿Puedo usar el tránsito para hablar español para ustedes? Por favor, me quiero morir. Quiero decir, yo hablo inglés como un verdadero maldito. Pero no puedo entenderlo. Así que no te preocupes. Vamos a ver. Eh, 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 eh. ¿Qué iba a hacer yo? Bueno, esto va a ser divertido. XD, no. XS. A ver, la abeja está por aquí. El arbusto de Tanjiro. Y luego... Tier 1 lápida. Pico de madera. Y maceta de arbusto seco para Charlie Godd. Vamos a poner... Charlie Godd no tiene tumba. Que es que es esta. A ver. Lefestín. ¡Ay, qué cute! ¡Qué money! ¡Qué money! Yo soy de España. Españita. ¡España! Españita, españita. Me he pasado. Me pasé de lanza. Ay, aquí está. Apuntamos a este buen hombre. Y ahora hay que poner la tumbita. ¿Dónde le pongo la tumbita a este buen hombre? Se puede poner por aquí. Y nae, MDZ. Aquí, por ejemplo. No sé por qué me da risa a Gagda. ¡Gagda! Está muy guana, la verdad. Por como me lo había escrito, pensaba que era una cosa como muy ridícula. Pero es muy cute. Es supercookies. Es supercute. Vamos a ver. Esto por aquí. Se está haciendo de noche. Me van a comer el culo. Ay, no. Cállate. Cállate. Había cajado un pico. Soy subnormal. ¿Qué pasó? ¿Qué hora es en España? En España son las... 5 menos cuarto. 5 menos cuarto. ¿Quién ha sido el chunchumaru? Ha sido... Miguel Ahmed. Que no le hace por el chunchumaru. Y benvenuta al canal. Tengo que dormir. Se hace de noche. Que no me acostumbro. No problembro. Eh, y Miguel ha sido el que ha canceado el pat-pat. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Miguel. ¿Qué tal? Vale, me han faltado unos cuantos... Seguirían ser arbustos. A ver, también, ¿no? Pero me han faltado macetas. Macetitas. Macetitas chingonas. Macetitas chingonas. Perfecto. Vamos, pues... ¿A qué? A meternos un palo por el recto. Esto. Me falta uno más. Ahí está. Madre mía. ¿Ves, gente? Quejaos. Quejaos muy fuerte de todo en la vida. Y al final conseguiréis cosas. Igual no tiene que ver, pero conseguiréis cosas. ¿Qué pasó? Komutses, no insistas, loco. No te voy a desbanear. No. Tú sabes lo que hiciste. No va a pasar. Y las cagadas que hiciste. Déjame puto en paz. Déjame puto en paz. No va a pasar, Komutses, además. Ya lo siento, eh. No, ya lo siento. No, no lo siento. Ahí está el de Charlie. Pocky, Pocky. Chachi. Arbusto seco. Perfecto. El de tan giro. Me hacen falta otros dos. Me cago en mi puta. Ah, no, espérate. Lo que voy a hacer ahora de mientas es calcular. Apuntar las coordenadas. Tumba, coño. Que luego vas a una fiesta. ¿Qué vas a estoico? Sí. Correcto. Menos 19, 9, 3, 4. Menos 19, 9, 3, 4. Menos 19, 9, 3, 4. Es que, loco, tú sabes lo que has hecho. O sea, no va a pasar. Tú, siento decir, Komutses, que sabes lo que has hecho y no, va, no. No, no, no. Otra gente, o todos los demás, me puedes dar pena o lo que sea. O digo, bueno, soy un niño tonto. No. En tu caso, te jodes y bailas. Te jodes y bailas, pero muy fuerte. Menos 7, 064. Menos 7, 064. Vale. Ya hemos estado apuntado. Ahora, el pie de Tanjiro. Me encanta el nombre, por cierto. No me acuerdo si tiene tumba o no. Déjame buscar. ¡Ah, tiene tumba, el jodío! Me ahogo, tío. Vale, sería 6, 8, 8, 6. 6, 8, 8, 6. 6, 8, 8, 6. 6, 8, 8, 6. Era por aquí el pie de Tanjiro, no me acuerdo. No, tío, está por aquí. Está en el... En el valle. En el valle, joder. Con mi generalísimo. 6, 8, 8, 6, 8. Yo no me acuerdo. Sí, eso es 8, 8, 6. ¿Quién es Bizar que estaba hablando? Es tu puto padre. Bizar es el admin. Uno de los admins. El mod. El mod de mods. Ese es Bizar. Y era... La siguiente coordenada... Menos 19, 7, 2, 3. 19, 7, 2, 3. Vale, sí, está por esta zona, vale. Pensaba que era del valle. La verdad que en el valle no hay ni Cristo, ser conocido. Y me da pena porque la zona es bonita. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto dijo que era? 19, 7, 6, 3. ¿7, 6, 3? 7, 2, 3 me he pasado. Me pasé de lanza. Vale, estaba por aquí de detalle. Entonces, 7, 2, 3. ¡Eh! Facha. Facha, 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 facha. Pero no arbustos secos, coño. No tengo arbustos secos. Espérate. Lo dejo marcado con... Un ender chest. Que ya lo he dicho, pero lo repito. Cada vez que digo ender chest, pienso un enderman con tetas. ¿Vale? Siempre. Pero bueno, es un gracia, se intenta. El maad que más cosas hace y menos conoces. Esto ya no es gracioso, es triste. Que no, hombre. No gracioso. Es triste. Ay, todo triste. Pero bueno. Por cierto, os pregunté antes, pero os digo, ¿qué tal estás? A todo esto. O sea, no os pregunté a ti específicamente, pero sí estabas. ¿Qué tal estás? ¿Va bien el asunto? De nuevo, mañana es sábado. Me dijiste que me lo contabas. No te sientas tampoco en la necesidad si no te sientes cómodo diciéndomelo ahora mismo. Pero vamos que yo... Si quieres decírmelo, ya sabes que escuchar escucho. Lo que tú quieras. Ay, Frostrike. Es que en serio, le voy a explicar, loco. Si él mismo no se da cuenta, pues loco, tal vez le falte calle, sí. Le falta calle. Le falta uno más. Vale, ahí estamos. Hacemos esto. Ponemos a vueltos que toca. Y faltaba una cosa más que no me acuerdo qué era. Ah, la puta abeja. Vale. Lo que faltaba era la puta abeja. Puedo prepararlo, pero... Puedo preparar la abeja. ¿Qué coño voy a hacer? Vamos a hacer la abeja. ¿Por qué no? Bueno, lo haré como con Frostek. Dejaré el panal y luego la abeja que salga cuando quiera, ¿sabes? Eso ya. Mira, aquí está la tumba de Ina. Puedo poner la abejita aquí, por ejemplo. Aquí puedo poner la abeja. Súper cute. Ay, ¿por qué voy por aquí, coño? Sí, da igual. He ido por aquí porque es el camino que hice la otra vez, pero... Podría abrir el fumo directo, ¿sabes? Pero bueno. ¿Dónde está? ¿Cuál? Ah, sí, 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 sí. Si lo vi, si lo respondí. Dije tremendo culo by the way. O algo así. Contesté, me acuerdo. Sí, sí. Sí que lo puse, sí. Piretanjiro apuntado. ¿Qué pasa, estoico? Estoy hablando ahora con un dolor de cabeza, ojos y más. Puede ser psicológico, puede ser. Pero ahora mismo estoy con medio cuerpo en la tumba. No un pie, es muy poco. Un pie es muy poco. Tan mal estás, tío, ¿tú crees? Es un Frostech, pero si fue San Juan el que dejó la abeja. Ah, eso, perdón, perdón, San Juan, San Juan. Es como le odio tanto a los dos. Como tengo tanto odio reprimido por ambas partes por igual, pues claro. Bro, tengo que estudiar cuánto tiempo estarás en directo. No, no, no. Voy a estar en directo seis horas, por lo menos, más o menos. Por lo menos. Sí, por lo menos seis horas. Por lo menos seis horas. O sea, si tienes que estudiar, vete cuando veas, ¿eh? No te preocupes por eso. Por eso no te preocupes. Estoy cuatro meses paralelos delante, Dios te. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Pon el arbusto muerto más caro y es difícil de conseguir y súper popular. Pon las setas en lugar del arbusto. No lo sacaré, no pasa nada por eso. Lo que debemos hacer es poner un límite de la cantidad de más setas que se pueden tener. Eso sí, un límite claro y que no se pueden tener más y punto. Andrés Moreno, 16, gracias por el chunchumbaru. Y benvenuti al canal. Le hacen falta los paneles de cristal. Vale, eso mejor. Eso bien, aquí está. No pasa nada tampoco, yo qué sé. Tampoco me va la vida en ello, ¿eh? Hola, ¿me saludas, porfa? Y a mi prima se llama Dana. Pero ¿por qué pedís saludos, tío? Yo no lo entiendo. Porque no soy famoso y no me conocéis. Si me conocieseis, mandadle un saludo a tal que... Yo qué sé. Que eres colegui. Y digo, bueno, pues vale. Pero eso no lo entiendo. ¿Dónde era, tío? ¡Ay, dónde era! La zona VIP de Bitubos. Aquí. Aquí está Aina. Esto cute. Le gusta el verde a Aina, ¿eh? Parece a todo esto. Kiwi. Kiwi. Buena esa. Buen kiwi. Buen canje de kiwi. A ver, era. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y uno, dos, tres. Vale, mira, aquí cabe perfectamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Era así? Creo que era así, ¿verdad? ¿Qué pasa, estoico? Que preste a la prima y después va el saludo. Que preste a la prima y después va el saludo. Si me gusta, sí. Ok. Que ya están hechos los arbustos, hijo de puta. Ya están hechos, ya están hechos. Cabrón. ¿Ves? ¿Ves qué me he hecho? Puta madre. Lo he hecho de forma increíble. Jugada maestra. La pregunta que tengo ahora es... ¿La flor que puse ahí está sobre tierra estéril o sobre qué tierra está? ¿Tierra normal o estéril? A ver. Estéril. ¿Para otro más qué? Para otro más mejor es con explosiones. Con explosiones. Vale. Me haría falta la florecita, lo único. Y más cristal. By the way. Que esto no va a ser suficiente. No, a la puta que me parió. A la puta que te parió. Me recuerda siempre a la Harry Potter esa. La versión del barandeo. Sí. Vale. Y faltaría aquí, claro. ¿Esto era así? Creo que era así esto. Creo que lo hice así. Creo que sí. Creo que sí. Creo que fue el caso. Me suena. Vamos a ver. Vamos a comprobarlo. Pero vamos, creo que sí. El techo era como súper sencillito, ¿no? Sí. Súper liso. Me vale, pero... Vale, me faltaría... Me voy a poner el techo y faltarían solamente las... Los paneles. Me dice el Excel que está caducado. ¿Dónde tendré yo el disco del crack? ¿El Excel caducado? Qué raro es. Lo que tarda a hacer una tuba a jajaja. Y me deja la puerta. O sea, viene mi padre, me pide un boli. Deja la puerta abierta. Porque... O sea, lo primero, el boli me hace falta. Pero seguro me deja la puerta abierta. Ahora vengo. Que igual es que va a volver ahora. Pero yo qué sé, ¿sabes, loco? Ay. La vida que es dura. Lo que tarda a hacer una tumba. Hombre, sí. No son instantáneas tampoco. Pero tampoco pasa nada aquí. Esto es lo que... Es un bes... Por esto mismo las tumbas son caras. Vale. Por esto mismo cuestan. Momento. Vale, ya está. Correcto. Volvió. Con el boli. Uff. Digo uff porque tengo calor. No, no tengo otra cosa, ¿eh? Verga. 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 Ahí está. Ahí está la buena verga. The true verga. The true one. The only verga. Me llevo esto. Y me da falta una flor para poner aquí. Pero no sé cuál poner. Ina se había ido a cocinar algo. Me quiere sonar, ¿verdad? Para comer. Si no, que me diga cuál es su flor favorita. Y se la pongo. Ay. Ya. Ya. Yo estoy igual. Tienes que no sé cómo llamarle. ¿Sabes lo que se refiere? Sabes lo que se refiere actual, ¿verdad? El tema de... El ítem que porta vuestros nombres. Lo pongo. Se llama lápida. Pero no lo voy a llamar a ser lápida. ¿Cuántas horas hay en España? Aquí en Chile 25. No, a ver. A ver. Aquí en España es invierno. El problema es que como es invierno tengo ropa de invierno y hace calor. No hace calor. Joder, tío. Aquí ahora 15. Es lo que digo. No es que haga calor como tal. Es que debería hacer frío. Debería hacer frío y estoy preparado para que haga frío y no es el caso. No tengo cohetes, así que GG por mí. ¿Dónde coño está el portal, tío? Ahí. Y el portal lo dejé ahí con mi polla gorda, ¿eh? Aparecí encima del árbol y digo, pues ahí está bien. Yo qué sé. A ver, aparte vemos que tiene lianas, ¿no? Para subirse, pero joder. Vamos para allá. Me he empezado a cohetes. O sea, que va a ser una fiesta conseguir. Ah, lo tengo encima, vale. Digo, ¿el barco? Lo tengo aquí. Joder. Aptol-NKSK Chat digan propuestas de cómo llamar al objeto del nombre y lo ponemos en el catálogo nuevo. Aptol-NKSK Comenté el otro día que habéis pedido una cama. Os acordáis, ¿verdad? De la cama. Vale, va a suceder que se monta la cama. Entonces, como la cama está en la habitación, tengo que cerrar directo, ¿vale? Cerrar directo porque va a suceder la sucedura de la montación de la cama. Cuando termine, quizás vuelva a abrir directo. No lo sé, la verdad. Porque va a ser un rato largo entre que tiramos este y ponemos la otra. Así que, no sé. La verdad. Culpa mía, quizás, por no ser previsor. No te voy a decir que no, pero bueno. Como no tengo ni idea de cuándo podré volver, hacemos una raid. ¿Os parece bien? Hacer una raid. Mira, Adricon que está ahora, por ejemplo. Dejanos con el menú de Minecraft y así lurkeamos. ¿Con el qué? Dejanos con qué. F. F en el chat. Dejanos con el menú de Minecraft y así lurkeamos. No, 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 vale. Vale. Me da rabia, de nuevo. Pero es poco lo que hay, ¿vale? Cállate, hijo de puta. Ya lo siento, ¿vale? Pero es lo que hay, un poco. No pasa nada. De nuevo, lo dicho. Si luego puedo abrir directo, seguiremos directo, ¿vale? No voy a hacer nada más en Minecraft porque no puedo, además. Voy a estar con la cama. Así que eso, ¿vale, gente? Váyanse con Dricon, que es un buen tipo, que tiene un buen survival y que no haga raid nunca porque no coincidimos. Es que yo qué sé. Algo bueno tiene. No, tendré cuidado, no te preocupes. Tendré cuidadito. Ay, joder, no tienen de esos apenas. Me cago en Dios. No. Bueno. Da igual, vayan a ver a Dricon, que de nuevo no la hago raid nunca porque nunca coincidimos. Así que mira, algo bueno tiene que tener, ¿no? Venga. Hasta luego. Vayan de mi parte y agradezcanle. Digan, Dricon, de nada por la cama. Y ya está. F, F en el chasis. No, no pongas un taf que lo lea así. ¡Adiós!